Un niño murió ahogado al caer el pasado domingo dentro de una cubeta con agua en los limones del pozo de Nagua. Se trata del infante Osmar Santos de un año y cuatro meses de nacido. Según declaraciones del abuelo José Ramón de Jesús, el menor se encontraba jugando con una botella de ron vacía. El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paúl para realizarle los estudios correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Palancó.